Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú mi amor querrías regresar Si supieras cuánto te extraño y en qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti